Buenos días, presidente. Mi nombre es Yusbel Carolina, de CódigoLibre.mx. Primera pregunta, presidente. ¿Qué información tiene sobre los plagios masivos en Sinaloa? ¿A qué se debe? ¿Por qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿Qué información tiene? No puedo informar mucho sobre eso por razones obvias. Entonces, decirles que se dieron estos secuestros, afortunadamente ya la mayoría han sido rescatados o han regresado a sus casas bien. Creo que fueron alrededor de 60. 66. 66. 66 y ya hay 58 localizados, faltan ocho. Y se está trabajando en eso, ya se tiene la identidad de algunos de los ocho. No hay afortunadamente menores de edad y es una confrontación de bandas. ¿Se debe a eso, una confrontación entre cárteles que está ocurriendo? Sí. ¿Se debe a eso? Ya eso, ya, eso, ustedes que son mironas profesionales. Yo tengo información, pero yo no puedo dar a conocer estos datos. Afortunadamente han ido apareciendo y eso es lo que deseamos, que aparezcan todos y se está actuando desde el primer momento. Sí, les doy un dato, hay mil ochocientos elementos de las Fuerzas Armadas en este operativo. Sí, hubo un enfrentamiento, uno, lamentablemente perdió la vida un soldado y se detuvieron a tres personas. Pues ahí diferencias, ya vamos poco a poco a informar. Pero ahora lo que queremos es, pues primero, mandar un abrazo a los familiares del soldado que perdió la vida, primero. Hay otro herido, afortunadamente ya fuera de peligro y desear que aparezcan los ocho restantes, los ocho que todavía no aparecen. Y decirle a sus familiares también que se está haciendo la búsqueda y estamos actuando. ¿Se regresaron a que sí denuncien porque no querían presentar denuncias? Pues es que ya se está hablando con ellos, se tienen las investigaciones. Muy bien. Gracias. Gracias.